Música Hemos aprobado el primer plan de industrias culturales y creativas con un horizonte temporal de cuatro años, 2013-2016. Como ya ha dicho el consejero portavoz, es un compromiso de la presente legislatura. El resultado es una herramienta que nos ha permitido estructurar las políticas culturales a través de una acción sostenida, orgánica y ordenada del sector de las industrias culturales y creativas de Castilla y León. Es decir, tener una política cultural estructurada y global y, sobre todo, dotar a las industrias culturales de un marco de desarrollo para, fundamentalmente, aprovechar y canalizar la enorme creatividad existente en cada uno de los sectores culturales de Castilla y León para impulsar su competitividad, la comercialización, la internacionalización y también la captación de nuevos públicos. Y por dar unos datos económicos de lo que supone el sector cultural en Castilla y León, según los datos sobre empresas culturales de Castilla y León, basados en Informa, que es la principal base de datos referida a las industrias de España y completada con los diversos estudios existentes en la materia. Yo creo que es importante señalar, con datos del 2010, que son los últimos de este Informa, que el sector cultural en Castilla y León empleó a 25.800 personas, el 2,6 por ciento del empleo total en Castilla y León. Y decir, además, que tenemos identificadas casi 4.700 empresas culturales, lo que supone el 4,5 por ciento de las empresas españolas del sector cultural, ocupando Castilla y León el séptimo puesto en el ranking de comunidades autónomas. Y estos datos nos hacen pensar de la importancia que tiene lo que decía al principio, es decir, aprovechar y canalizar la enorme creatividad que tienen los sectores culturales de Castilla y León para impulsar su competitividad, la comercialización, la internacionalización y la captación de nuevos públicos. Ha sido un plan muy participado, que nace desde el sector cultural. Hemos contado con la colaboración de más de 100 representantes del sector, que han colaborado en su redacción. Constituimos unas mesas de trabajo sectoriales previas a la presentación de este plan y a la aprobación. Y también se ha basado en la interlocución directa con todos los profesionales vinculados al sector cultural. Pero, además, como saben, el 26 de abril se constituyó el Consejo para las Políticas Culturales y lo que hicimos también fue hacer una presentación previa del plan de industrias culturales con el objetivo también de incorporar sugerencias y de enriquecer el propio plan de industrias culturales a través de los miembros del Consejo para las Políticas Culturales de Castilla y León. Por lo tanto, se ha puesto un especial interés en atender las propuestas demandadas por los principales sectores, los profesionales, las empresas y otros agentes culturales. Pero también hemos tenido en cuenta el destinatario final de toda política cultural, espectadores, los consumidores culturales, los clientes de las propuestas y bienes culturales. Por lo tanto, un plan con aportaciones de los sectores culturales, pero pensando fundamentalmente también en el destinatario final de este plan. En definitiva, la finalidad de este plan tiene unos objetivos generales, que es asegurar la competitividad de las industrias culturales y creativas de Castilla y León mediante una política orientada al cliente, una gestión integral de calidad y una diversificación de los productos y los mercados. Convertir y ser un territorio de referencia de calidad cultural, muy vinculado también a la identidad de Castilla y León, y su reflejo en la imagen proyectada tanto en España como en el extranjero. Este plan también, y por lo que he comentado anteriormente, tiene una nueva perspectiva mucho más integradora del valor económico del sector de las industrias culturales. Y ello nos ha llevado también a diseñar este plan como una estrategia, pues como decía, ¿no?, para mejorar la estructura y organización del sector a fin de incrementar su capacidad empresarial, mejorar la productividad y la competitividad nacional e internacional y promover y apoyar la labor de las personas creadoras y emprendedoras culturales, apoyar también a las pymes al tiempo que se fomente la constitución de redes de cooperación y apostar decididamente por su internacionalización. Y todo este plan se aprueba en una situación económica como la que todos conocemos, y esta situación económica actual acarrea también cambios decisivos en el sector cultural. Y por ello, este plan parte de esa perspectiva integradora del valor económico del sector, de las industrias culturales y creativas de nuestra comunidad. Como decía antes, 4.700 empresas, el 4,5% de las empresas españolas del sector cultural. En cuanto a la estructura y las cifras contenidas en el plan, tiene dos objetivos generales, cuatro objetivos específicos, seis principios rectores, siete sectores a los que va dirigido el plan, que ahora me voy a detener en ellos, cuatro ejes estratégicos y más de cuarenta medidas. Y un presupuesto global, 2013-2016, de 104 millones de euros. En cuanto a la clasificación de los sectores incluidos, como bien saben, está basada en la cuenta satélite del Ministerio de Cultura. Hemos realizado pequeñas variaciones, incluyendo, además, un apartado específico relacionado con la enseñanza del español como lengua extranjera. Por lo tanto, es una clasificación con una gran variedad, donde se integran desde las propuestas más tradicionales al 3D o a los videojuegos. Y quedando establecidos los siguientes sectores. Las artes escénicas y musicales, editorial, archivos y bibliotecas, artes plásticas visuales y museos, multimedia, audiovisual y comunicación, patrimonio cultural y, por último, la enseñanza del español como lengua extranjera. Como decía, es un plan que tiene cuatro ejes estratégicos. La constitución de un sistema de la cultura en Castilla y León, la innovación, la internacionalización y el apoyo a las personas emprendedoras y el impulso empresarial. En cuanto a la constitución de un sistema de la cultura de Castilla y León, voy a ser muy breve, se basa fundamentalmente en la coordinación entre instituciones y administraciones, pero, sobre todo, en promover y desarrollar la coordinación interinstitucional también con el sector privado. Accesibilidad a la cultura, la concertación en la gestión cultural y implementar también instrumentos de gestión sostenible. En cuanto a la innovación, se centra este eje estratégico en una serie de medidas encaminadas fundamentalmente a la adaptación de los modelos de negocio a los retos de las nuevas tecnologías de la información, bajo criterios siempre de eficacia, eficiencia y también modernidad. En cuanto al tercer eje, la internacionalización, lo que pretende fundamentalmente es rentabilizar las actuaciones de las industrias culturales y creativas a través de su comercialización en el exterior y proyectar la cultura de Castilla y León como un referente internacional de calidad. Rentabilizar, en definitiva, las actuaciones de las industrias culturales y creativas como un sector exportable, desarrollando iniciativas internacionales y también con programas con financiación europea. Y el cuarto eje y último, que es el apoyo a las personas emprendedoras y el impulso empresarial, pues lo que pretende fundamentalmente con las medidas que contempla es estimular los mecanismos para que surjan nuevas iniciativas empresariales, pero también se consoliden las existentes dotándolas de medidas de apoyo. Este eje comprende también medidas muy importantes como es la formación y la creación de nuevos públicos o consumidores culturales. En definitiva, promover el establecimiento de redes de distribución comercial, incentivar e impulsar el desarrollo de la iniciativa privada en el sector cultural y también promover una oferta formativa no reglada específica para el sector y la creación de nuevos públicos, como ya he dicho. En definitiva, se trata de un plan de industrias culturales participado por más de 100 representantes del sector, un plan que tiene como base la magnífica creatividad existente en la industria cultural de Castilla y León y que lo que busca fundamentalmente y a demanda del sector es impulsar su competitividad la comercialización, la internacionalización y la captación de nuevos públicos. Tienen en la nota de prensa detalladas las acciones, los ejes estratégicos, los objetivos estratégicos. Yo creo que la documentación es bastante completa. Muchas gracias, Alicia. Rápidamente les comento algunos otros asuntos que hemos aprobado esta mañana. Dentro de la Consejería de Economía y Empleo, tres expedientes. El primero es una subvención, el importe 1.500.000 euros, destinada a financiar formación ocupacional de los trabajadores de la compañía de automóviles Renault España. Se van a desarrollar un total de 233 cursos de formación con un total de 125.000 horas sobre distintos procesos que la compañía tiene en marcha actualmente. El número de trabajadores participantes en estas acciones formativas asciende a 1.750 que están repartidos entre las distintas factorías de Valladolid y de Villamuriel de Cerrato, en Palencia. El segundo expediente de economía es una subvención, el importe a algo más de 285.000 euros, a la Fundación General de la Universidad de Valladolid para desarrollar el proyecto Renault Experiencia. 25 ingenieros se han ido formando en Renault y la selección la hace la Fundación General de la Universidad de Valladolid. Y el tercer expediente de esta consejería, de este Departamento de Economía y Empleo, es un decreto que, a su vez, modifica otro decreto que regulaba el reglamento de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial para favorecer la promoción exterior de productos y servicios de la comunidad y la captación de inversiones. Tiene como objetivo fundamental, este decreto que modifica el anterior, introducir de forma expresa la internacionalización empresarial dentro de las políticas de apoyo a las empresas a través de la agencia. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, comentarles dos expedientes. El primero es la aprobación de un gasto, algo más de 1.300.000 euros, que se destinará para contratar el servicio público de hemodiálisis que se ofrece en el Club de Diálisis de Aranda de Duera para pacientes con insuficiencia renal crónica. Y el segundo también es la aprobación de un gasto, en este caso el importe se acerca a los 4 millones de euros, que está destinada a la contratación por un periodo de dos años de diversas cuestiones, de diversos servicios de mantenimiento del complejo asistencial de Segovia. Y ya por último, dos expedientes de educación de la Consejería de Educación. El primero son una serie de subvenciones, el importe 1.350.000 euros, destinadas a las diputaciones provinciales de Ávila, León, Valencia, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid, para financiar obras de reparación y mejora en colegios de educación infantil y primaria del medio rural. El Gobierno de Castilla y León, como saben, colabora en este programa desde hace 12 años, desde el año 2001. Y desde entonces se han realizado una inversión por parte de la Consejería de Educación de más de 8.400.000 euros. Para que la Consejería de Educación financie estas obras de mejora, se requiere que las diputaciones provinciales cofinancien las obras y que cada ayuntamiento beneficiario abone al menos un 20% del coste de las obras. El segundo expediente de esta misma Consejería, de la Consejería de Educación, es una inversión, 200.000 euros, para financiar la construcción de una instalación polideportiva de uso educativo compartido en el Centro de Educación Infantil y Primaria María Teresa de León, de la localidad burgalesa de Ibeas de Juarros. Y luego, por último, y en esto no les hemos dado nota de prensa, porque ha sido un expediente que se ha presentado en el último momento, sí que les quería comentar un expediente de la Consejería también, a propuesta de la Consejería de Economía y Empleo, que tiene que ver con las instalaciones de la entidad antibióticos, de la empresa antibióticos en León. Es un acuerdo que ha adoptado la Junta, a propuesta de la Consejería de Economía y Empleo, por el que se adoptan medidas cautelares en materia de seguridad industrial en relación a las instalaciones de la empresa antibióticos S.A. en León. Como saben, la Junta, lógicamente, ha actuado. Lo primero que hizo fue sentarse, reunirse con la empresa. Posteriormente, se realizaron inspecciones a la empresa por parte de los servicios de medio ambiente, de los servicios de industria y de los servicios de protección civil. A mí sí que me gustaría aclarar que no hay riesgo en materia ambiental en este momento. No hay riesgo en materia ambiental. Y, como medida cautelar, se ha decidido proponer la paralización temporal de las instalaciones hasta que adopten una serie de medidas correctoras que tienen que ver con la seguridad industrial. Medidas como el sistema de protección contra incendios que debe repararse hasta volver a estar completamente operativo. Medidas que tienen que ver con el plan de emergencia interior, que, como saben, es un plan obligatorio por parte de las empresas, que está regulado en un real decreto del año 99. Deberá volver a elaborarse, deberá volver a redactarse, adecuándose a la realidad de la planta, y deberá contemplar todos los medios técnicos y humanos necesarios para la seguridad de la misma. Medidas que tienen que ver con la propia seguridad, vigilancia de la empresa. Es decir, son medidas todas en el ámbito industrial. Y esto es lo que nos ha llevado a acordar la paralización temporal de la instalación. Pero, insisto, yo creo que no hay que alarmar innecesariamente a la población y les puedo asegurar que en este momento no hay ningún riesgo medioambiental en esa empresa.